Al igual que la danza, el fútbol se lleva a cabo con los pies y el corazón, conectados entre sí para regalar un arte donde los más habilidosos se llevan los reflectores. Mientras las academias vierten disciplina, pulen la técnica y nutren la táctica, existe otro lugar en el cual se siembra el talento, ese que brilla con luz propia con el caracoleo sobre la calle y el polvo de la tierra que se levanta e inunda los ojos a la hora de las cascaritas. El barrio, donde irónicamente abundan las carencias, es la mayor escuela en el deporte de las patadas, una que no conoce banderas y que regaló a un jugador que llegó a enamorarnos con su filigrán, misma que utilizó para hacer bailar a miles de hinchas al sol de su adorada música argentina, una muy alejada del tango. Desde las peligrosas calles sudamericanas, hasta conquistar Francia y darle la vuelta al mundo con su destreza en la Champions League, esta es la historia del tipo con la uniceja más reconocida al que levantar la Liga MX siempre se le negó, aunque ni eso pudo poner en duda su estatus como un ídolo en el centro y en el norte del país. César Fabián Delgado Godoy nació el 18 de agosto de 1981 en Rosario, Argentina, y creció desde niño en el barrio de Las Flores, uno de los más pobres de la ciudad. Ahí cultivó sus dos grandes pasiones, el balón y la cumbia villera, misma que lo llevaría a patrocinar a sus amigos para que grabaran un disco con su banda Cumbia Buena 19. una negra cumbiera, mueve sus caderas, baila y lo menea, cuando escucha una cumbia, ella es la primera, baila y sigue gozando, es la negra cumbiera. Siempre escuchamos un poco de música cuando viene la gorda de la escuela. Aunque dedicarse a la pelota no era parte de sus planes y solamente lo hacía por diversión, el destino lo hizo coincidir a los 17 años con el hijo de Rubén Escalice, que le comentó al papá acerca de las condiciones de su compañero. El exjugador, apodado como Pulpo, acudió a verlo a un partido con Alianza, el cuadro llanero donde militaba, y lo convenció a hacer pruebas para Rosario Central. De entre cientos de muchachos que acudieron a ganarse un lugar, él fue de los pocos elegidos por el club de su infancia, que meses antes de debutarlo cayó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores por otra institución que marcaría su vida sin que lo supiera aún, el Cruz Azul. Chelito debutó a los 20 años el 8 de septiembre de 2001, cuando su equipo visitó en la jornada 5 a Huracán, luego de ir ganando 3 por 0, entró de cambio al minuto 73 por Federico Arias, y a 60 segundos del final se estrenó como goleador, a recibir un toque filtrado, plantarse de frente al arco, y fusilar con la pierna izquierda. Tras el arranque de ensueño fue considerada una de las perlas argentinas, y su técnico Daniel Teglia le dio participación en 13 partidos, 6 de ellos como titular. El siguiente gol se clavó independiente en la fecha 12, y una semana después disputó su primer derby, en el que empataron a unos contra Newell South Boys. No obstante, terminaron en el lugar 16 con 20 puntos y solo 5 victorias, además de que su cierre en la campaña fue de lo peor, ya que River Plate les pepenó un 6 a 1 escandaloso, que intentaría limpiar en el clausura 2002. Durante dicho certamen jugó 15 duelos, 13 de ellos desde el arranque, pero solamente fue capaz de lograr una anotación cuando empujó la pelota en la goleada de 1 a 4 sobre los rojos en el mes de abril, para entonces la oncena ya contaba con un técnico de mayor renombre, César Luis Menotti, que poco pudo hacer con la encomienda, pues volvieron a terminar en el escaño 16, lo que confirmó una nefasta temporada para los canallas, aunque no para Delgado, que acabó en el top 5 de goleadores. Por cierto que en la última fecha siguieron sin poder contra los millonarios, equipo que se proclamó campeón con una base de jugadores que seguro conoces, y que incluía nombres como Comiso, Demichelis, Chacho Coudet, Su tercer torneo fue el mejor hasta el momento, y lo inició con todo, pues anotó en cada uno de sus primeros 4 partidos, mientras que su equipo mejoró un poco en la tabla de posiciones. El inaugural fue contra San Lorenzo, luego de entrar de cambio a ser el del gane a 2 del final, posteriormente se manifestó en el 1 a 6 sobre Lanús, y tras esto atendió a gimnasia y esgrima, para lograr el cuarto de los suyos en la golea de 5 a 2. En la cuarta jornada no había acción, más los suyos cayeron 2 a 0 con Olimpo, y en el siguiente encuentro volvió a confirmarse como el talismán, cuando colaboró con un festejo en otra derrota aplastante, esta vez de 4 por 0 sobre Racing. Llega Delgado para el gol, aquí está Delgado, 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 ¡Gol! Otra vez Delgado, se entra el 3, Racing 0. Estamos muy contentos, muy importante esta victoria para llegar bien el domingo. Esta fue su última celebración de la temporada, donde volvieron a cambiarla al técnico, pues en sustitución del campeón del mundo llegó Miguel Ángel Ruso, con quien terminó por despuntar. El Palomo confió en las habilidades de su jugador y lo volvió una enamovible, pues formó parte de los 19 partidos, arrancando todos como titular, y con un salto de 7 tantos, el primero de ellos al tripero. Después se hizo uno de cabeza contra el Aurinegro, y frente a la Academia logró doblete, mediante una palomita, y luego con un recorte endemoniado. En el Clásico Rosarino vio uno de sus mejores momentos, cuando puso un gol en bandeja de plata para Mesera, y sacó de vacaciones a Luciano Palos. Luego de una gran temporada, cerraron contra Boca Juniors en un partido que vive en la historia rosarina, pues no solo fue la despedida de su ídolo, sino que aplastaron 7 por 2 a los Eneises. Los dirigidos por el Virrey venían de coronarse en la Copa Libertadores contra Santos de Brasil, por lo que dejaron al equipo de descansar y jugaron con juveniles, algo que aprovechó la Academia para despacharse con la cuchara grande. Delgado abrió el marcador al minuto 9, y con ello hizo su último festejo, enfundado con los colores de su infancia. Pues aunque su cuadro terminó en cuarto sitio, y se clasificó al torneo continental, él se lo perdió, ya que en el horizonte se encontraba otra oportunidad. Terminó el año con 11 dianas, que lo hicieron el segundo mejor anotador de su plantilla detrás de Figueroa, y con el interés del Siena italiano por hacerse de sus servicios, partió a la concentración argentina para debutar con el representativo mayor. Su estrenón se dio bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, que lo alineó como titular en el Amistoso Ante Uruguay, para iniciar una breve carrera como seleccionado, donde vivió pocas, pero importantes glorias, que te contaré más tarde. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales, y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Pese al deseo de diversos conjuntos por llevarse la perla rosarina, Cruz Azul fue quien consiguió reclutarlo, aunque de manera complicada, pues debieron negociar con Guillermo Escarpielo, promotor que era dueño de su carta, y les dio la posibilidad de pagar por ella hasta dentro de 6 meses. El mago del balón llegó a nuestro país y se encontró con Marcelo Delgado, figurón apodado como El Chelo, que desde Argentina ya le había dejado como herencia su sobrenombre en diminutivo. Para que los pudieran diferenciar, con menos de 22 años su nivel puso en jaque a la Liga MX, donde debutó a principios de agosto contra Monterrey, y la actual campeón, al que le apoyaron su corón, un partido más le tomó para hacer su primer gol, nada más y nada menos que las Águilas de la América, a las que jamás pudo vencer durante sus 4 años y medio como Celeste. A la siguiente semana hizo un doblete ante Atlas, y como premio lo llamaron a la lucha por un boleto Alemania, lo que aprovechó para anotar su tanto número 1 con la albiceleste, una verdadera chulada, en la que se dio la vuelta, e hizo pomada a 3 jugadores venezolanos, para poner el 0-3, antes de salir de cambio por Matías Almeida. De regreso no le fue tan bien, frente a Jaguars le tocaron las dos caras de la moneda, pues colgó un bombazo al ángulo, pero salió expulsado por doble amarilla, lo que significó la primera roja de su carrera. Aunque seguía siendo ricos a los quiroprácticos mediante el desequilibrio, una lesión de la rodilla izquierda sufrida en la fecha 11 lo obligó a parar, por lo que regresó 3 partidos después, cuando empataron a 0 con Ecaxa. Tristemente durante ese juego se resintió, y una vez más debió ausentarse de sus compromisos, tanto en el equipo como en la albiceleste, por lo que perdió forma, y solo pudo brillar con un par de asistencias ante el Irapuato en la 17. Su último partido de la campaña regular fue contra Tecos, al que le dio dos regalitos en la exhibición de 2-5 a favor de la máquina, que de puro panzazo, y gracias a las bondades del formato de competencia, se calificó la repesca. Fue un torneo donde terminaron undécimos de la general, pero tuvieron la chance de meterse a la fiesta grande, en caso de vencer precisamente a los de la UAH, situados 5 peldaños arriba de ellos. No obstante, antes de los duelos más importantes, se suscitó otro drama, ya que el jugador le exigía al dueño de su carta el pago de 100 mil dólares por la transacción, algo que le prometió al momento de firmar, y que sería sin llegar, por lo que compró un boleto de ida a Argentina para resolver el problema. Sin fecha de retorno, César Fabián abandonó a sus compañeros en el momento más importante, e incluso se pensó que ya no regresaría jamás si no conseguía un acuerdo satisfactorio, por lo que Billy Álvarez tuvo que interceder para darle tranquilidad, y convencerlo de mantenerse en la ciudad. Afortunadamente, después del caos formó parte de la serie, en la que colaboró con un golazo que fue el 3-1 global, por lo que consiguieron pasar a cuartos de final, aunque ahora su continuidad se puso en duda por un foul de Antonio Huerta, que lo dejó severamente malherido. Esto le afectó para la llave contra Tigres, un equipo dirigido por Nery Pumpido, que se impuso por la mínima en la ida gracias al divino Gaitán, lo que obligaba a los del Ojitos Mesa a ganar por dos o más en el volcán. El panorama ennegreció más cuando el Kuki Silvera amplió el peso de la loza al minuto 6, pero los delgados lograron devolver algo de esperanza antes, primero con un jugadón del diminutivo, que arrastró a media comitiva rival previo a ceder al chelo, y después tras embujar un penal en movimiento. Lamentablemente, para la causa azul, el arco de Campañolo ya nos agitó, y con la expulsión de Melvin Brown, terminaron las posibilidades de seguir en el campeonato, uno que se llevó el pachuca, tras sorprender a los felinos. Aún así, el de la ceja poblada tuvo un lugar dentro del escuadrón sub-23 de su país, para disputar el Proolímpico Sudamericano en Chile, donde jugó siete partidos y le marcó a Ecuador, para que al final su patria terminara en la cima de la tabla, con lo que lograron su pase a Atenas 2004. El clausura le permitió encontrarse con su gran amigo Luciano Figueroa, quien llegó como bomba para conformar un tridente sudamericano, que no estuvo a la altura de las expectativas. A diferencia del semestre anterior, esta vez le costó más trabajo brillar, y no fue apapachado por la prensa, que se lanzó duro contra él y sus colegas, al acusarlos de dividir el vestidor. Este rumor creció como el fuego en la derrota con Atlante, pues se hizo de palabras con su compañero Ricardo Osorio, y posteriormente miró con molestia a su técnico por sacarlo de cambio, algo que le costó ir a la bancomer en el partido siguiente, cuando los venció Jaguares. En la fecha 9 cayeron 2-0 ante Morelia, y se hundieron en el último lugar del campeonato, lo que cortó la cabeza del Ojitos, para que llegara Luis Fernando Tena en su lugar. El debut del último entrenador que los había hecho campeones, fue con el pie derecho, pues Cruz Azul derrotó a Querétaro con un partidazo del rompecaderas, que se estiró en el tiro de esquina para abrir el marcador, e hizo gala de su amor por Rosario Central, ya que debajo de su uniforme trae una playera de club de sus amores, la cual besó. Pero el corazón de un futbolista tribunero siempre tiene espacio, pues con su actual institución también estaba enamorado, y para demostrarlo le conectó un cable al otro delgado, que la metió de rambercé. Posteriormente dio un partidazo contra Toluca, que se había adelantado gracias a una patada karateka de Miguel Cepeda, hasta que frotaron la lámpara del genio, que arrastró a medio mundo hacia el centro, e incrustó un fogonazo al ángulo. El siguiente compromiso fue un choque de alarido contra las chivas de Hans Westerhoff, donde apareció con un festejo desde el minuto 1. Luis Alonso Sandoval consiguió igualarlo apenas a los 5, pero una vez más apareció el de 1'75", y su velocidad para recuperar la ventaja al 15, misma que se amplió debido a su socio Marcelo. Sin embargo, los del holandés dieron la vuelta por obra de Ramoncito y un doblete el bofo bautista, que incluyó un bombazo para sorprender al conejo y romper la inercia ganadora que llevaba al flaco. Necaxa pagó los platos rotos cuando los visitó en el inmueble de la Nochebuena, y se llevó un testarazo el creador de los espirales, mientras que a Pumas no la notó, pero sí provocó que le marcaran un penal en la victoria de 2-0. En el penúltimo juego de la temporada regular, participó en la histórica goleada de 2-6 al Veracruz, donde aprovechó las facilidades defensivas para colaborar con uno, y luego fue amonestado contra Tecos en el empate que acabó por darles una vez más la oportunidad de jugar fiesta grande vía repesca. Los celestes volvieron a terminar como undécimos, pero al ser segundos de grupo B tuvieron derecho de medirse al campeón Tuzos, que no metió ni las manos, y cayó 1-4 en el global con gol y asistencia de Fabián durante el partido de vuelta. Llegó entonces el turno de enfrentar al líder Jaguares, un equipo impresionante que se cayó a la mera hora y no pudo obligarlos. El compromiso en casa terminó 2-1 gracias a Luciano Figueroa, que fue un fantasma en toda su estallaco en la máquina, pero en el cierre se convirtió en el hombre gol, mientras que una anotación en propia puerta de José Gutiérrez amplió la cuenta antes de que Omar Rodríguez aplicara la ley del ex para recortar distancias. Durante la vuelta en la selva chapaneca apareció nuevamente Lucho por aumentar la ventaja, ponerse el sombrero y bailar al ritmo de su gran amigo, que finiquitó la eliminatoria poco antes del descanso con un largo trazo. No obstante, la alegría y el baile terminaron de imprevisto, pues con la semis en puerta fue citado para un duelo de eliminatoria contra Brasil, donde sufrió una distensión de ligamentos que terminó con su temporada, y de paso con las ilusiones de levantar la copa, ya que sin su estrella cayeron en la llave. De todos modos, el futuro parecía ser mejor, pues el cambio de timón le renovó sus bríos al club en una campaña donde el originario de las flores fue el segundo máximo asistente del certamen, con 7 reparticiones, una menos que Marcelo Tejera de los Tecos. Luego de recuperarse fue llamado a la Copa América de Perú 2004, en la cual debutó como titular en el triunfo de 6-1 sobre Ecuador. El segundo partido lo puso cara a cara contra un viejo conocido, México, que se impuso gracias a un tiro libre de Ramón Morales, en la primera victoria oficial de los aztecas sobre su rival. El cumbianchero no pudo brillar durante 66 minutos, y finalmente salió de cambio con miras al clásico del Río de la Plata, y fue para los suyos tras ganar 4 por 2. Calificados en segundo sitio, el destino los acomodó a la anfitriona, un cuadro inca que vendió cara a la derrota, mientras que en semifinales repitió presencia, ahora en la victoria de 3-0 contra Colombia. En el duelo por el título con el Scratch Duoro, vivió uno de sus momentos más destacados como seleccionado, pero también debió probar la amargura del subcampeonato, en el único juego donde entró de cambio. En lo que fue un partido apretado, Cristian González anotó para el entonces bicampeón del mundo, pero Luisao clavó el empate sobre el descanso, y como la igualdad persistía, fue llamado al campo para ingresar al 65. Como si fuera un guión de película, a 2 del final se convirtió en el héroe inesperado, cuando agarró la pelota de aire y soltó la bazooka, que por 120 segundos los hizo campeones. El jugador explotó en euforia, se quitó la playera, miró la amarilla, besó su escudo, apretó los puños y celebró la ventaja, que se esfumó en instantes, pues Adriano mostró su realeza imperial, al tomar un hoyazo en el área, y convertirlo en oro. Carlos Alberto Parreira celebró, la gresca se desató de paso, y sin más por hacer, fue necesario ir a los 11 metros, donde Julio César le atajó a Adalessandro, mientras que el responsable del 2-2, fue implacable en su dictamen. Heinz le hizo un cráter a la luna, y con ello el triunfo brasileño estuvo un paso más cerca. Edu Gaspar metió, Cristian González igual, Diego la clavó en la base del palo, Sorín tiró al centro, pero Juan oficializó la dolorosa derrota para el atacante, que de todos modos no tuvo mucho tiempo para lamentos, pues su comitiva viajó a Grecia, por los Juegos Olímpicos. Dicho torneo fue su máxima alegría deportiva, cuando brilló con el equipo de Loco, a lo largo del certamen, donde se situaron dentro del grupo C. El debut fue contra Serbia, a la que le llenaron la canasta con un 6-0, en el que el rosarino abrió la cédula, con un poema, en el que dejó atrás a dos, para luego cruzar una ráfaga de zurda, mientras que en el siguiente duelo derrotaron a Túnez, y aunque no marcó, sí fue a la libreta por ser amonestado al 90. En el último partido se midieron a Australia, y ganaron por la mínima, pero solo pudo ver 30 minutos de acción, ya que una lesión lo obligó a salir por Nicolás Bordizo. La bendita juventud de sus 23 años recién cumplidos, la ayudó para estar listo en cuartos de final, donde aplastaron 4 por 0 a Costa Rica, con un tanto suyo incluido. En semifinales pasaron por encima de Italia, y en la gran final se vieron las caras contra José Cardoso y Paraguay, aunque el albiceleste se llevó el oro por primera vez en su historia, gracias a un tanto de Carlos Tevez al 18. Esta presea significó su mayor logro como profesional de proporciones olímpicas, donde entonó el himno de su país, junto a otras figuras como Germán Lux, Roberto Ayala, Fabrizio Colochini, Javier Mascherano, Lucho González, el Apache Tevez, Clemente Rodríguez, Willy Caballero, y el Conejito Saviola. Después de vivir uno de los mejores veranos de su vida, regresó con su club, donde en contraste le tocó pasar por una de sus peores campañas como futbolista, el andar de la máquina fue un desastre desde el principio, y el panorama le empeoró, con la noticia de que Marcelo Bielsa renunció a su cargo como seleccionador, algo que le afectaría mucho a la postre, pues con José Pekerman ya no fue un inamovible, y por el contrario, poco a poco lo borraron. El primer tanto de la campaña lo pudo hacer hasta la fecha 7, cuando ante Pumas logró una bella postal, tras recibir un saque de manos, y regar oponentes en el rectángulo, antes de definir. Aunque ni eso salvó el pellejo de Tena, quien se fue corrido en la jornada 10, tras perder contra Toluca. El elegido para entrar al quite fue José Luis Aldíbar, que tampoco pudo enderezar el barco, uno que en aquel momento navegaba otra vez como codero general. El debut de su nuevo estratega fue ante el Super Veracruz, que murió con un doblete de Cuauhtémoc, y otro tanto de Grillito Vizcaizacú, mientras que los compadres Lucho y el papá de Dulcinea hicieron los del descuento. Con todo y todo, el 30 de octubre le dio su calaverita a los tecos, al hacer el primer triplete de su carrera. El duelo se encontraba igualado a dos, gracias a los tantos de Alberto Hernández, José Castillo, Eleomar Marconi y Figueroa, que falló un penal. Pero entonces el hombre lobo voltó a la luna, y agenció tres festejos para lograr una de las tardes más destacadas sobre el cuadro que acabó Sotanero. En la 15 marcó su último del torneo, ante la América, pero no habría el marcador fue suficiente para derrotarlos, pues con un gol de Álvaro Ortiz, y otro del Gancito Padilla en el 90 y 94 respectivamente, la paterneada y la se mantuvo, para el desconsuelo del Calimán Guzmán. La nefasta campaña culminó con una victoria cortesía de Santos, que los salvó de ser últimos, pero no de una sacudida por parte de la directiva, que como en la primaria decidió separar a los amiguitos latosos, y vendió tanto al Chelo como a Luciano Figueroa. La medida sí fue de utilidad, pues sin ellos el número 19 vio uno de sus mejores torneos cortos, aunque no lo hizo solo, pues también le trajeron a Gabriel Pereira y Kikín Fonseca, este último un bombazo que llegó como bicampeón del fútbol mexicano. Además arribó Rubén Omar Romano con el objetivo de guiarlos a la novena, aunque tampoco lo consiguió. Desde la fecha 1 Cruz Azul mostró una cara más fresca y ofensiva, además de una dupla explosiva que llenó de color a la liga, gracias a sus bailes de cumbia. Debutaron con un sólido 3x1 ante Puebla, con un misil desde fuera del área de César, y en la siguiente semana nuestro prota brindó uno de sus duelos más recordados en el país, cuando danzó la marucha chapaneca, primero al soltar un par de asistencias, y luego al son de las marimbas le sacudió el esqueleto a quienes usaban detenerlo. Posibilidad para la máquina, con velocidad dentro del área, hace un recorte, sigue el Chelito, el segundo, el tercero, el Chelito. Ojalá muchos como estos vinieran al fútbol mexicano, aunque creo que hay pocos como él. Bueno, más o menos lo que hiciste hoy con la defensa de Jaguares en la última jugada. Siempre dicen que por ahí, más que nada el mil, que dicen que no tengo ganas de jugar, que no tengo ganas de correr, que no ayudo al equipo, pero son cosas que se escuchan siempre, pero muy contento por el equipo, porque puso huevo. Al subcampeón lo guardieron 6 a 1 con todo y un hombre menos, y su visita al Necaxa en la jornada posterior quedará para siempre en la memoria de la afición. Chelito marcó el del triunfo, y se lo dedicó a John Javier Restrepo, tras enterarse de que sería papá, también miró la amarilla al 78, pero lo más importante fue el momento en que se puso los guantes de portero, tras la expulsión de Manuel González al 90. Aunque fue por poco tiempo, y sin acciones de peligro, el ahora cancerbero pudo cumplir otro sueño de su infancia, ya que estar bajo los tres palos era su segunda posición favorita en el campo. Sin las condiciones que tengo nada más, estuve en el arco cuando jugué en el barrio, también atajado acá en algunos entrenamientos, siempre me gustó, Lo he hecho en el club que jugaba antes, y cuando era más chico, me gustó estar ahí en ese momento, y hasta me divertía a la hora de armar la barrera. Muy contento por el triunfo, y son tres puntos que sirven para sumar, nada más. Nada más, atajado de chico, y bueno, me quedó, uno ya es así, y a uno le queda, es natural, así que, como le dije la vez pasada. Luego de esto, se mantuvieron los buenos resultados, gracias a su estrella, que vacunó al Morelia y a la UNAM, tras un error en la salida de Bernal, posteriormente le hizo doblete al Pachuca, donde uno de sus tantos debe ir sí o sí a los casos de estudio paranormal, pues el espíritu regateador de Garrincha se manifestó aquel día en Delgado, que dejó a todos sus oponentes tirados sobre la alfombra. En la cabalística fecha 13, le hicieron creer a todos que este Cruz Azul era inmune a maldiciones, cuando se metieron a la fiesta grande, tras empatar a tres frente a Tecos, con un gol del ofensivo. Recibieron en cuartos de final a los rayados de Miguel Herrera, que sacaron el cero en casa para viajar a la capital con miras a dar la campanada, algo que estuvieron a nada de lograr, de no ser por una bravia reacción de los chilangos. El 14 de mayo de 2005, la sangre azul se volvió a ilusionar, como hacía tiempo no pasaba, cuando en una muestra de amor propio, el equipo le dio la vuelta a un marcador, que perdía 0 a 2, por obra de Ricardo Martínez y Walter Erbitti. Con un hombre menos, debido a la expulsión de Alberto Hernández, los dirigidos por Rubén Nomás Nogano lo dieron todo, y orquestaron una voltereta que comenzó, gracias a una falta sobre el ex de Rosario, que se marcó como penal. Miguel Cepeda y una fintita hicieron válido el castigo, que calentó Cristian Martínez. Quiquín Fonseca conquistó el empate desde la banda, y el argentino le dio la vuelta antes de celebrar eufóricamente con Pereira, a quien se le olvidó que estaba amonestado, y dio la roja por quitarse la playera. El empate del cabrito no cambió la situación, y el sublíder amarró su pase a semis, donde podrían de una vez por todas cobrar cuentas ante la América, de Mario Carrillo. No obstante, el capelo y compañía lo sorprendieron en el clásico joven, para poner un alto demasiado doloroso, que se tradujo en un 3 a 1 durante el partido de ida, y en el de vuelta también. En el azteca, el mago del balón aprovechó que se la dejaron muerta en el corazón del área, para dar esperanza al minuto 8, pero una golondrina no hace verano, y su esfuerzo se marchitó con el paso del tiempo, pues Gancito Padilla, Paco Torres y el piojo López, igualaron el resultado anterior. Así se esfumó uno de los mejores torneos que le hemos visto a la máquina, en lo que llevamos de siglo. Tras ello, Pekerman lo mandó a llamar a la Copa Confederaciones de Alemania, en la que su país se situó en el grupo A, junto a Túnez, Australia y los germanos, aunque solamente jugó contra los últimos, en un partidazo que terminó 2 a 2. Como segundos de sector, el siguiente reto fue superar a México en semifinales, donde miró desde lejos a los suyos sin ponerse en los penales, lo que les catapultó a la final contra Brasil, equipo que los traía de hijos. Lejos de vengarse el pentacampeón, los que hablan portugués le recetaron un contundente 4 a 1, con todo y que el jugador arrancó como titular, y asistió a Aymar para el de la honra, aunque fuera de eso, poco pudo hacer. En la siguiente campaña, al grupo le esperaba un desafortunado acontecimiento, que modificó toda la estabilidad conseguida, pues Rubén Omar Romano fue secuestrado, y por ello tuvo que entrar al quite Isaac Nisraji, auxiliar y gran amigo del argentino, quien fue clave en su liberación, pero con quien tristemente terminaría enemistado más adelante. Durante la pretemporada, disputaron el cuna del fútbol, donde vencieron a Pachuca con gol del compadre del Quiquín, en tiempo de compensación, aunque perdieron la final contra los Azul Gran, a cargo del ex portero, el equipo desplegó exhibiciones por nota, y golearon 5 a 1 a Tecos, gracias al tanto de César Fabián, y 4 más de Richard Núñez, quien se estrenó con aplausos en nuestro país. Después volvió a hacerse presente en un resultado histórico, cuando atropellaron a Pumas en Cebu, con un 5 a 0 de escándalo, en el que se agenció un doblete, y al partido siguiente repitió en la manita, ahora contra Atlante, al que le aplicó un hack-trick de zapatazos. Sus 7 goles le hicieron pelear codo a codo por el campeonato de cañoneros, junto al Pipino Cuevas y Sebastián Abreu, lo que le sirvió para obtener una última oportunidad de llenar el ojo a Pekerman rumbo al Mundial, lo que no consiguió. Por eso, el 13 de octubre de 2005, vivió su último partido como seleccionado nacional, tras entrar de cambio al 61, y compartir cancha con Lionel Messi. Pese a que la Argentina logró el triunfo al ser segundo de la CONMEBOL, no fue citado para la máxima justa, y jamás volvió a vestir los cuadros de su patria, pues aunque fue convocado en 2007, no lo metieron a jugar. Mientras tanto, en México hubo buenas noticias, ya que gracias a la intervención de la AFI, Rubén Omar finalmente fue rescatado de su cautiverio, y pudo regresar a entrenar, algo que irónicamente frenó el ritmo competitivo que ya traía a su plantilla. El estratega tomó otra vez la batuta contra Santos Laguna, que los derrotó 3 por 2, posteriormente empató a ceros contra Chivas, y cayó en su visita al Necaxa, donde el de la Ceja Poblada se hizo presente en el marcador. Contra San Luis, el ofensivo consiguió sus últimos 2 del semestre en la victoria de 3 a 0, y después se fue a las duchas en la 16, por dejar de la pierna a Julio César Piñeiro, otro de los ídolos de la máquina años atrás. Con 9 dianas, se quedó a 2 del campeonato de goleo, mismo que compartieron 4 jugadores, Cleber Boas, Vicente Matías Booso, Walter Gaitán, y Sebastián Abreu, aunque no le molestó, pues su equipo consiguió un lugar en la fiesta grande al ser cuarto. Ahí enfrentaron al Toluca de Américo Gallego, un conjunto compacto y complicadísimo, que asfixiaba a su rival con una defensa impasable, para luego aniquilar con latigazos. Como diría la canción, así fue, y en el partido de ida, los rojos se llevaron el choque por la mínima, suficiente para encerrarse en el azul, y poner candado contra la magia del rompecaderas, que nada pudo hacer para que vayaran las redes ese día, por lo que cayeron eliminados. De todas maneras, fue reconocido por la Liga MX, que lo nombró el mejor delantero por derecha, dejando en claro que con corona o sin corona, el certamen le quedaba cada vez más chico. Equipos de Inglaterra, Alemania, Rusia y España, comenzaron a mirar al Chelito, además de River Plate, por lo que el jugador se animó a declarar, que probablemente esa sería su última campaña, ya que con la esperanza en ese momento intacta, de acudir al mundial, esperaría emigrar pronto. La eliminación pasada no la pudo perdonar la directiva, por lo que con todo y el antecedente del secuestro, le dieron las gracias a Román, y decidieron dejar en el cargo a su amigo Misraji, algo que fue visto por Rubén Omar como una traición, lo que los llevó a perder su amistad para siempre. La primera prueba de Isaac como timonel fijo fue la Interliga 2006, y la reprobó, pues su conjunto quedó fuera de la Copa Libertadores, tras caer contra Necaxa, empatar con Chivas, y ser goleado 4 a 0 por los Tigres. Este último partido dejó lastimado del tobillo a Delgado, que sufrió un entradón, por el cual se perdió la jornada 1 contra Morelia, y se la llevó batallando con lo sucedido, pues en el siguiente juego se resintió. Logró festejar hasta la fecha 6, cuando derrotaron 3 a 1 a Pumas, y posteriormente hizo un doblete frente a los potros de hierro, primero tras llegar puntuada a la cita que le agendó el Quiquín, y después de cruzarla con la parte interna en el Coloso de Santa Úrsula. Santos fue la siguiente víctima, y luego le hizo 2 al Necaxa en otro partido que le dio la vuelta al mundo, pues hizo gala de su fair play, al convencer al árbitro Hugo León Guajardo de no pitar un penal equivocado, tras confundir un resbalón con una supuesta falta. Su muestra de honestidad fue alabada y reconocida por la FIFA, pero de todos modos fue amonestado por quitarse la playera para demostrar un mensaje de apoyo a Luciano Figueroa, su gran amigo que se rompió los ligamentos, y por ende tampoco pudo ir al Mundial. También se dio tiempo a dedicar uno a su hija Dulcinea, y tras esto se preparó para el cierre, donde le marcó a Veracruz y a Monterrey. Con el boleto de la liguilla en la bolsa, cerraron contra Pachuca, el futuro campeón, y al que vencieron 3 a 2, con otro más del de 1 a 75, el número 50 en nuestro país. De nuevo se quedó a dos dianas del liderato de goleo, que se llevaron el loco y Salvador Cabañas, aunque fue el segundo mejor asistente con 6 conexiones. Después de ser terceros, los celestes tuvieron una nueva oportunidad de buscar el título, y para ello deberían echar primero a la actual monarca, el Diablo, responsable de su eliminación 6 meses atrás. En una fiesta grande con ambiente mundialista, los del Estado de México volvieron a sacar ventaja de jugar en casa, y se llevaron el compromiso por 2 a 1, gracias a los tantos de Ismael Valadez y Vicente Sánchez, mientras que César Villaluz mantuvo a los suyos con vida de cara a la vuelta. Ahí el creador de los espirales no pesó lo necesario, y aunque disputó los 90, jamás se inclinó la balanza para los suyos, a quienes le hizo falta otro gol para calificar. Resulta curioso pensar qué hubiera pasado, y si aquí estaba la buena, para que Cruz Azul lograba su obsesivo y anhelado campeonato, pues Restrepo falló un penal al 53, que los metía a semifinales, donde el rival era un endeble San Luis, mientras que en la final tocarían los Tuzos, a quienes en ese entonces les tenían tomada la medida. Luego de mirar a Alemania 2006 desde su casa, el Chelito otorgó una apertura muy regular, aunque su equipo se quedó con la cima de la tabla al hacer 30 puntos, escasos para un líder. Confirmando la hipótesis pasada, en el inicio del certamen le pegaron 2 a 3 a Pachuca, con dos asistencias del jugador, quien en la siguiente fecha le marcó doblete al Atlante, en un duelo para la anécdota, pues también anotó Federico Vilar. Sus 25 años no los pudo celebrar con alegría, pues un golpe en la rodilla le impidió estar contra Monterrey, Chivas y Brasil. Era una de las pocas veces que Alfio Basile lo consideró para regresar a la selección, por lo que reapareció hasta la derrota contra Pumas. Este escalabro rompió la racha de 5 juegos al hilo sin perder en la temporada regular contra los universitarios, y posteriormente se debió ausentar una vez más por los dolores en la rótula. El interés del Celta de Vigo por comprarlo hizo que le regresara la magia para marcar un doblete al Atlas, y le dio la vuelta al marcador contra su antiguo mentor, Rubén Omar Romano, que perdió en el Clásico de la Amistad frente a Mizrahi. Al Toluca le hizo la diablura previo a la fase de knockout, cada vez más amarga, y en la que para variar se quedaron entre los mejores ocho, cuando Chivas, el equipo que llegó mediante la repesca, les dio un duro golpe anímico. Durante la ida en el Jalisco, los del Chepo consiguieron un 2-0 gracias a Omar Bravo y a Adolfo Bautista, mientras que la vuelta en el Distrito Federal fue una lucha de poder a poder, donde la máquina parecía merecer más. Aunque dominaron el trámite, los catorrazos fueron otra vez del rebaño, que se adelantó dos veces veas a Ramón Morales, y pese a que el originario de las Flores puso una asistencia, no pudo evitar que el empate a dos tantos los dejara afuera, ante el próximo rey. Seis dianas y 14 partidos después, recibió el premio Televisa Deportes, como mejor delantero por derecha, y aprovechó el descanso para operarse la rodilla, ya que tenía un menisco roto, que le impedía hasta dormir, debido a un dolor insoportable. Como agradecimiento con la directiva de Cruz Azul, o tal vez por miedo al pacto de caballeros, decidió renovar por un año más, para no irse como jugador libre, y dejar a su equipo sin dinero, lo que espantó el interés del Hamburgo, que se lo quería llevar gratis. No obstante, la recuperación de la cirugía le cobró factura, y vivió un pésimo clausura 2007 en lo individual, donde pudo jugar hasta la fecha 3, y se ganó la tarjeta. Su único gol de la campaña cayó en la jornada 12, y fue uno de los más bonitos en su trayectoria, pues de espaldas al marco recibió la pelota, y le hizo un caño a su vigilante, antes de dictaminar el 3 a 0 sobre Tigres. Aunque la machine acabó en cuarto lugar con 28 puntos, Delgado sufrió un desgarro, por lo que se perdió los cuartos contra Tecos, al que vencieron 2 a 0 en el global, para ganar su boleto contra Pachuca. Ya en semis, los del Ojitos Mesa se impusieron 3 a 1, sin el argentino en la cancha, y para la vuelta ni siquiera viajaron, ya que los azules alinearon durante el primer choque a Salvador Carmona, lo que les costó la eliminación en el escritorio, y para el futbolista, la suspensión de por vida, por el escándalo de doping vivido en la Copa Confederaciones, y por supuesto la reincidencia. Se aplica al Club Cruz Azul, una sanción consistente en un partido de suspensión, con efectos inmediatos, a partir de la presente resolución. Salvador Carmona está suspendido de por vida, Cruz Azul se quedó sin semifinales, y los que faltan, ya que insisten en violar los reglamentos de FIFA. Lo que más me deja este caso, y ojalá sea la marca de Justino Compeán, es que la federación, ante una cosa grave, toma una determinación severa. Nunca antes ejecutada en México. Todo lo sucedido dejó ver que un nuevo cambio de timón era necesario, por lo que llegó Sergio Marcarián para dirigir al argentino, en lo que fue su último torneo con los colores donde brilló en el empastado azteca. Ajax y Boca Juniors mostraron su interés por reclutarlo a la de ya, pero el más cercano fue Olympiacos, que ofertó 5 millones de euros, mismos que rechazó la directiva al considerar que ya no tendrían tiempo de encontrarle un sustituto. En pretemporada levantó la amistosa Copa Panamericana al vencer 3-1 al cuadro Ceneice, y tras ello llegó la nueva era del club, que no fue muy diferente a las anteriores. Luego de cumplir 26 años, San Luis le regaló el chance de meter su primer gol en la competencia, aunque casi no se le hace, pues también estrelló 3 balones en el palo, mismo número de playeras que coleccionó al finalizar el encuentro, cuando intercambió con Coutet, Alfredo Moreno y el Tao Valdés. Después se la pudo cobrar con el técnico que lo dejó fuera del mundial, y que ahora controlaba los destinos de los choriceros, a quienes victimó con un gol de tijera, que de paso le costó ser amonestado por celebrar sin playera. A Veracruz lo vacunó también, pero la suerte estuvo una vez más en su contra, ya que contra los hidalguenses debió salir por un dolor en la pierna izquierda, y se ausentó 3 partidos, donde su equipo fue incapaz de ganar. De todas formas, el azul se las ingenió para acabar en séptimo sitio con 25 puntos, por lo que debieron ir al repechaje contra el campeón, en un par de juegos vitales para él. La ida en el huracán terminó con victoria de 0-2 para los capitalinos, pero lo más importante fue que un enviado del Olympique Lyon acudió a verlo jugar, para corroborar si en verdad era tan bueno como se decía por ahí, el segundo round fue un mejor y terminó 4-0 con una linda exhibición del que repartía el queso, que abrió el marcador con un cabezazo y hasta se lució con marometa en el festejo, de lo que fue su último gol con Cruz Azul y también de su cuenta personal por un largo tiempo. Pese a que salió por una contractura, pudo formar parte de los cuartos de final contra el Atlante, equipo que ganó la primera ronda gracias al solitario del místico Pereira, ex compañero suyo que conoció las mieles del título una vez que abandonó a los celestes, al igual que Richard Núñez. El tiempo confirmó que ese cambio era todo lo que se necesitaba para ser campeón de liga, y con una derrota de 2-1 en Cancún, se despidió del segundo conjunto en su carrera, aunque no sin su dosis de polémica, pues tras salir de cambio al 55 se fue directo a los vestuarios. Así culminó su andar con la máquina, que lamentablemente quedará vacío en cuanto a trofeos oficiales, pero lleno de aplausos y buenas acciones que le valieron el respeto y la admiración de su gente. Todavía hasta el día de hoy, el futbolista argentino, que juntó 40 mil pesos para ayudar a un empleado a pagar la operación de corazón, que le salvó la vida a su esposa, dejó huella en muchos de los futuros talentos de la Liga MX. Elementos como Charlin Corral, Marco Fabián y Javier Aquino crecieron con su póster en la pared, mientras que Ángel Saldívar se ganó el apodo de Chelo desde las fuerzas básicas, al considerarlo como su futbolista favorito. 61 conversiones, 44 servicios y 151 partidos después, llegó la hora de decir adiós para encarar la otra mitad de la temporada 2007-2008 con el León, que le hizo realidad su sueño de militar en el viejo continente. Siento que ya había cumplido un ciclo en México, que si se da la oportunidad y se podía ir a Europa, iba a decir que sí, que había que probar otro fútbol, otro aire, y no fue fácil, no fue fácil. En México, cuando no estaba a un buen nivel, lesiones, llegué a León también, lesiones, prácticamente eso hace que no tengan que estar en la selección, porque no estás a un nivel, al mismo nivel que los otros jugadores. Nunca pierdo las esperanzas hasta el último día en el fútbol, todo puede pasar. Y ojalá, ojalá pudiera tener esa mínima oportunidad como la tuvieron los chicos del fútbol argentino, de poder mostrarse, de poder convivir un día en la selección argentina. No solo un día, sino de convivir con esa camiseta, lo que se siente estar en el predio y ser dirigido por Maradona. La salida del ídolo rosarino se hizo realidad a cambio de 6 millones de euros, por los que llegó al hexacampeón un equipo plagado de figuras como Grigori Coupet, Juninho Pernambucano, Jeremy Tolalán, Fred, Karim Benzema y Jaten Benarfa. Su debut se dio poco menos de un mes después, como titular en la derrota de 3-0 sobre Lens y salió de cambio al 62. Obtener la regularidad fue muy complicado, pero aún así pudo celebrar sus primeros éxitos a nivel de clubes, pues tras sumar 79 puntos, los leones mantuvieron su dominio liguero al acabar 4 unidades arriba del Burdeos y conseguir así la séptima guirnalda al hilo. Además levantó la Copa de Francia cuando los suyos vencieron al viejo PSG 1-0, con gol de Gobu en el tiempo extra, aunque no había acción en ningún partido de dicho torneo. El siguiente año comenzó como titular en la Supercopa de Francia, donde perdieron en una kilométrica tanda de penales ante el Burdeos, y luego tuvo que esperar hasta el 29 de octubre del 2008, casi un año después de contra Pachuca, para recordar la alegría de anotar un gol, cuando tocó suave frente al Sochaux durante la jornada 11. Como enorme premio pudo estrenarse en la Champions League frente al Estreo a Bucarest, y lo hizo de gran forma, con asistencia para Antoni Gebelier, que puso el 2-0 de Lyon. También formó parte del cierre de grupos, donde cayeron 2-3 ante el poderoso Bayern Múnich, y contra el Caen sirvió a Benzema para lograr la victoria. Después brilló frente al Grano Berfu 38, cuando cerró la pinza para ser el segundo antes de salir de cambio. Y su último tanto del año futbolístico fue en la goleada de la novena ronda en la Copa de Francia, sobre el Conquernod, al que aplastaron 0-6. Luego pudo jugar contra Barcelona en los octavos de la Orejona, donde en la ida igualaron 1-1, mientras que en la vuelta hizo famoso al rey de los tiros libres al 48. Aunque para entonces los suyos ya caían 4-1, gracias a Rafita Márquez y su asociación con Enrique, que firmó un doblete. Además de Messi y Geto, con un resultado contundente de 6-3 global, se despidió de la competencia, pero dijo hacerlo con un gran sabor de boca por la experiencia vivida, algo que tal vez no compartieron en su institución, pues terminaron la temporada con las manos vacías, y cortaron su paso hegemónico en Francia. Antes de iniciar la siguiente campaña, fue buscado por el pachuca Enrique Mesa, pero se negó a volver, pues todavía consideraba que tenía metas por lograr en el país galo. La decisión fue acertada, ya que el equipo fundado en 1899 tuvo una Champions League mágica, cuyo camino comenzó en la repesca contra el Anderlecht, al que aplanaron 5-1 con el jugador en el campo desde el minuto 71. Situado en el grupo E, vio acción en el triunfo de 1-0 sobre Fiorentina, mientras que su mejor noche hasta ese momento la dio en Anfield Road, cuando entró a minuto 86 por Lisandro López, y sobre la hora apareció con la izquierda para hacer el de Elgane contra los Rietz. ¡La victoria de Elgane lleva un coafer! ¡El lo hace! ¡El lo hace! ¡El lo hace! ¡El lo hace, Maxu! ¡El lo hace! ¡Qué acción liones! ¡Qué acción liones! ¡Qué acción liones! ¡Qué acción liones! Y cerró su paso en grupos con la goliza 4-0 al de Bresni BCC, antes de brillar contra el Boloñe en el torneo liguero. A ellos les hizo un gol, al igual que a Lenz previo al momento de la verdad, donde se midieron al Real Madrid. Como titular fue clave para que le pegaran a los blancos mediante un derechazo de Jean Macon, y la vuelta fue un recital, que aunque empezaron perdiendo debido a Cristiano, Pjanic pintó de negro la Casa Blanca, para concretar una eliminatoria que apareció en todas las portadas. Quedaré en la historia. Fue el partido de mi vida, el lugar al que siempre quise llegar. Tal vez hoy no se valore mucho, pero es algo que contaré a mi hija Dulcinea, a mis nietos, si Dios quiere. Sentí una emoción muy grande, señaló después del partido. Para celebrar su actuación tan determinante, le marcó a su cliente favorito en Francia, y luego inició contra Burdeos en los cuartos de la Orejona, donde ganaron 3-1 para poner un pie en la siguiente ronda. La vuelta terminó 1-0 a favor de los Girondinos con gol de Chamac, y así los Leones lograron su pase a la antesala por el gran título. Donde se medirían al Bayern. A los bávaros les costó un mundo el partido de ida, que se llevaron gracias al tanto de Robben al 69, mientras que en el regreso fue Ibi Kaolic quien los dejó fuera con un triplete. Aunque salió en minuto 67, en su último partido de la temporada, el ex Cruz Azul dejó en claro por qué se había hecho un lugar a base de picar piedra, pues era de los favoritos en un equipo cuya actuación se llevó las palmas mundiales. Además del segundo lugar en la liga local, quedando a 6 puntos del Marseille. La 2010-2011 fueron sus últimos momentos en Francia, desde donde pensaban que emigraría al Atlético de Madrid, aunque su única visita a la ciudad fue para enfrentar nuevamente en octavos a los merengues. Ahora dirigidos por Mourinho, que llevó a los suyos a cobrarse la afrenta anterior con un contundente 4x1, el argentino se despidió de la competencia tras formar parte de ambos partidos durante la serie, y su último gol con la elástica de la fiera fue en la victoria sobre el Marseille, cuando quebró la vertebral de su rival y culminó un contragolpe de manera brillante para preparar su despedida, ya que 21 días después dijo adiós en la victoria sobre el Mónaco. Tras acabar en tercer sitio y luego de nueve escasos gritos en 100 partidos, el futbolista quiso cambiar de aires para beneficiar a su familia, que nunca se adaptó a Francia, en gran parte por culpa del clima y el idioma. Su hija Dulcinea desarrolló un problema del habla, que solo podría corregirse si se comunicaba rutinariamente en su lengua amateur, y con miras a recuperar su calidad de vida, el chelito delgado rechazó un contrato de 3 años con mejora salarial, a la espera de recibir una oferta de la Liga Mexicana. El encargado de seducirlo fue Monterrey, luego de que la máquina decidiera no buscarlo, y tras hablar con Luis Miguel Salvador, el presidente deportivo, su contratación con los rayados se hizo oficial en junio de 2011. El equipo del Cerro de la Silla apuntaló aún más su de por sí exquisito plantel, que conquistó dos ligas en los años previos, y lo hizo con miras a disputar su primer Mundial de Clubes en diciembre. Su llegada tuvo que esperar más de lo previsto, ya que en Rosario le robaron los documentos migratorios en el coche. Llegar a lo mejor, ¿no? Como tipo, entonces, por eso estoy acá, me voy a aportar mi granita de arena. Como estar en casa, ¿no? La gente, la gente muy grata, muy linda, la gente de México, como futbolista, la gente de Monterrey, que tiene una luchada muy linda, muy futbolera, en el fútbol, ¿no es cierto?, que siempre pelea el campeonato, y esta no era oferta. Pero finalmente consiguió arribar para el final de la pretemporada, participando con una asistencia en la despedida del cabrito arellano, donde vencieron por la mínima independiente. Debutó con victoria de 1 a 4 contra Jaguares, un duelo cargado de emotividad, pues dos días antes falleció Mauricio Aguirre, exportero de la plantilla que a los 23 años perdió la lucha contra un extraño carcinoma en el brazo izquierdo, que descansa en paz. En el siguiente choque llegó su primer festejo, cuando gracias al pase de Walter Ayubi, redondeó la victoria de 4 a 2 sobre Xolos, y se lo dedicó a su esposa embarazada. Como el equipo no iniciaba un torneo con dos victorias desde el verano 2000, echaron las campanas al vuelo. Sin embargo, los resultados fueron de más a menos, y el bailarín volvió a celebrar un gol hasta el empate a 3 contra Puebla, mientras que para la 9 le tocó recibir a su ex, al que le marcó, pero decidió no festejar, en señal de respeto. Seis minutos después tuvo que salir, por una lesión en la ingle, y la derrota de 1 a 2 perdió importancia en comparación a su ausencia por 4 partidos, misma que apagó considerablemente su temporada. Volvió para agenciarle un doblete al Atlante, el primero de ellos con su traje de torrero puesto, y el segundo con el outfit de Gaucho, experto en dominar a los potros, pero los del Rey Midas no lograron meterse a la liguilla, pues quedaron undécimos. Con la herida abierta viajaron a Japón para el Mundial de Clubes, en el que se midieron al anfitrión Kashiwa, que se adelantó al 53, aunque el tanto del chupete Suazo obligó a definir quién pasaba la siguiente ronda desde la vía penal, donde Luis Pérez falló la inicial. Leandro Domínguez anotó por los nipones, chupete hizo lo propio para rayados, y luego acertaron Jorge Wagner, Ayobie y Ryochi Kurosawa, antes de que el error de Jonathan Orozco los dejara en jaque. Junia Tanaka se tocó el corazón, y erró para alargar la tanda, lo que dio chance a que el Chelito cobrara exitosamente, aunque el acierto de Hayashi oficializó la eliminación de la pandilla, que se llevó al quinto puesto tras derrotar 3 a 2 a la esperanza de Túnez, pero y volver al avión, con el ego hecho trizas, y sabedores de que no habría margen de error esta vez, los dirigidos por Buse disputaron el clausura 2012 en plan grande. Aunque nuestro prota se tardó 5 duelos en mojar, cuando hizo el segundo con una tenue vaselina al San Luis, para recuperar la oportunidad de lavar su honor internacional, le dieron pases sobre monarcas en los cuartos de final de la Conca Champions, donde dieron el primer paso tras ganar 1 a 3 con un pase de su genio, que se mantuvo en fuego para el siguiente cotejo, esta vez en Liga MX contra Querétaro. Ahí se cocinaron un caldo de gallo, y vencieron 4 a 1 con dos pases de delgado, además de un gol con la derecha cuando se metió hasta la cocina, en lo que fue un amargo debut para el técnico rival, Ángel David Comiso, que pasó sin pena ni gloria con los de la corregidora. En el segundo round a los purépechas les fue peor, y se llevaron un 7 a 2 global, donde nuevamente el papá de Dulcinea colaboró con dos reparticiones, para catapultarse a la siguiente fase. Y en lo que eso llegaba se dio el tiempo de victimar a tecos con balazo y asistencia, una muy especial, pues el menor de los de Nigris logró igualar los 37 tantos, que hizo su fallecido hermano Toño con la institución. El festejo se vio opacado por una lesión en el muslo izquierdo, que ausentó al hombre lobo un par de partidos, incluida la ida de semifinales en CONCACAF contra Pumas, donde los suyos ganaron 3 por 0, aunque sí pudo volver para la vuelta, en la que sirvió Ángel Reina. Por una acumulación de tarjetas se perdió la ida de la final ante los albiverdes, sin embargo Monterrey se llevó la ventaja gracias a un doblete del chupete, y para el último capítulo sí estuvo presente, aunque la trama se complicó más que novela de George Martin. Los laguneros, con quienes disputaron la primera de dos finales en el semestre, amenazaron con sentarse en el trono de hierro tras igualar el global mediante Ludueña y Peralta. No obstante, al 81 apareció Neri Cardoso, que resolvió la situación. Gracias a la acción de su compatriota, el Chelito se hizo acreedor de otro título como profesional, además de un nuevo boleto al Mundial de Clubes. Mientras tanto, la temporada regular terminaron como segundos con 32 unidades, por lo que se midieron ante Xolos en una serie donde el número 19 asistió en la ida para la victoria de 1 a 2 en la perrera. El segundo duelo tuvo a todos en la fila de las butacas, pues con un gol suyo consiguieron maniatar al cuadro canino, que dio pelea y se llevó un 4 por 3 global para sellar su eliminación. Luego de salir ovacionado, se preparó para enfrentar a su coco, el América, un equipo al que selló sin vencer, y que mantuvo la racha durante la ida en el estadio azteca, que fue un duelo de ajedrez, donde faltó el invitado especial. No obstante, se pudo cobrar todas las que el cuadro amarillo le hizo, y el 12 de mayo, bajo la intensa lluvia, los rayados consiguieron el pase a la gran final, tras imponerse 2 por 0 con un cabezazo de Basanta y un tanto más de Aldo de Nigris. El ex León dio una gran exhibición, con asistencia incluida, y se puso a solo 180 minutos de lograr la corona liguera, a asignatura pendiente en nuestro país. El último obstáculo fue otra vez su rival, que radica en Torreón, que harto de perder duelos importantes, saltó al tecnológico, decidido a llevarse el duelo de ida, en el cual se adelantaron gracias al cepillo Peralta, aunque un penal al 90 le dio oxígeno a los regios. Llegó entonces la gran definición, el 20 de mayo en el TSM, donde sorpresivamente el técnico lo dejó en el banquillo, una medida controversial que aprovechó Daniel Udueña, para adelantar a los locales, apenas al minuto 5. Y luego de que los regiomontanos lucieran chatos en el ataque, Víctor Manuel se decidió a meterlo al minuto 52, pero en respuesta fue el hermoso quien aumentó las cuentas, y puso a Monterrey contra las cuerdas. A ED9 regresó las esperanzas con el descuento al 78, pero fue insuficiente. Y luego de un grandísimo semestre, la visita no logró la corona ante el superlíder, que de paso terminó con la leyenda del Rey Miras, que cayó por primera vez en una final. Esta fue la ocasión más cercana que tuvo Chelito Delgado, de ganar el título, pues jamás volvería a disputar siquiera una final higuera, durante el resto de su carrera. En la pretemporada siguiente tuvieron chance de una revanchita, cuando le pegaron a los del maestro por 3 a 1 un amistoso, aunque al argentino le anoraron su gol por fuera de lugar, en lo que fue una campaña discreta para él. En la fecha 4 dejó a su equipo con uno menos, traerse a las luchas contra San Luis, y en los grupos de la CONCACAF Liga de Campeones 2012, solamente jugó un partido de la fase de grupos, en la que derrotaron por la mínima al municipal. Aún así, pudo conseguir su primer tanto en el triunfo sobre Puebla, en el que también hizo una asistencia, y volvió a mover las redes en la 12, cuando cayeron 3 por 2 contra los Pumas. Una vez más, el conjunto albeazul le pegó a Santos, ahora en la jornada 15, en la que metió un zapatazo para finalizar séptimos, por lo que se midieron a Xolos al igual que 6 meses atrás, con la diferencia que ahora los de Mohamed llegaban en mejor momento. La escuadra canina, que se coronó a la postre, fue a la tierra del cabrito, y salió victoriosa gracias a Greg Garza y su tanto en los minutos finales, por lo que en la vuelta a Rayados requería ganar sí o sí por cualquier marcador, a excepción del 1 a 0, si quería calificar. Lejos de eso, Pablo Aguilar inauguró el marcador en el caliente al minuto 51, y aunque el Chema Basanta igualó sobre la hora, los del Cerro tuvieron que aceptar la eliminación, cambiar el chip, y prepararse para viajar otra vez a Japón. En el archipiélago, el Chelito vivió sus mejores momentos como jugador de Rayados, pues fue vital para llevarlos a semifinales, ya que aportó dos tantos para doblegar 1 a 3 al Ulsan Hyundai. Ambas anotaciones fueron esculturas inceladas por los botines de la naranja, que construyó una maravilla en el primer gol, y después acudió a la saga como maremoto, para oficializar el pase a la siguiente ronda. El partido más complicado y más duro y más difícil es el de mañana. Después pensaremos en lo que viene. El equipo más fuerte es Chelsea, y bueno, es el rival a vencer. Ganar les dio el derecho de medirse al Chelsea, campeón de la Champions League, que contaba con figurones como Peter Cech, Frank Lampard, Ashley Cole y el niño Torres, mismos que se impusieron ante los regios por 1 a 3, aunque poco pudo hacer para evitar el descalabro, sí fue importante para conseguir el tercer lugar, en un partido donde venció a la Lajli, con su participación en ambos tantos. Primero al asistir al Tecatito Corona, y luego con un derechazo al minuto 66. Además de subirse al podio, terminó como máximo goleador de la competición, junto a Isato Sato del Sanfer en Hiroshima, con lo que se confirmó como uno de los mejores futbolistas para su plantel, pero ni eso lo salvó de las críticas. En el claustura 2013, varios casos de fatiga muscular le hicieron ausentarse de los entrenamientos, y no rendir como se esperaba, lo que provocó molestias en la afición, que harta de no ganar la liga, se presentó en las instalaciones del barrial, para pedirle que se retirara. Entre lesiones y bajo nivel, le apodaron despectivamente como Hielito Delgado, que dio su mejor juego hasta la fecha 12, cuando golearon a la UNAM con una asistencia y otro escopetazo suyo. Mismo que sirvió para acabar la racha felina de 8 sin perder, en CONCACAF volvió a tocar las estrellas, ahora en la galaxia de Los Ángeles, donde sirvió de nigres para ganar en la vuelta de semifinales, y lograr con ello el pase a la última instancia, gracias a Global de 3x1. En el primer asalto por la supremacía de la región, su equipo se midió contra Santos otra vez, para otorgar una nueva final de escándalo, aunque la ida se vio empañada por la actuación arbitral de Roberto García Orozco. Y es que el nazareno se hizo de la vista gorda cuando el Guti Estrada le hizo un entradón al mago del balón, pero no se tocó el corazón para echar al ofensivo al 65, por un choque de piernas sobre Hércules Gómez. Durante el partido, el ex de Cruz Azul le puso medio gol a Humberto Suazo, que reventó el palo, pero nada rompió el cero del cotejo, dejando todo pendiente para la vuelta, en la que por supuesto no podría estar. No obstante, Rayados se vengó de su rival, y logró el triunfo de 4x2 en un partido de alarido, pues a media hora del final caían 2 a 0, hasta que reaccionaron valientemente para conseguir un campeonato más, el último en la carrera de César Delgado. Con ese impulso saltaron ante Cruz Azul para buscar el milagro de la clasificación a la liguilla, misma que sí se les dio, pero no como esperaban. La máquina los arrolló de visita 5 a 1, con Delgado marcando el de la honra, y aunque su equipo acabó como noveno, se hizo el boleto por mero rebote, ya que el descenso de gallos obligó a recorrer los lugares en la fiesta grande, donde se midieron a los Tigres, superlíder al que derrotaron por la mínima en la temporada regular. La ira también se pintó a albiazul gracias a la victoria de 1 a 0, y pese a que en la vuelta iban perdiendo, un rebanón espantoso de Israel Jiménez los catapultó a semifinales contra el AVE, pero la suerte que los acompañó al cierre del semestre fue insuficiente. El rosarino no pudo disputar ninguno de los dos encuentros por un edema fibrilar en el muslo izquierdo, y los emplumados se impusieron 4 a 3 en el global para ir a la última cita contra Cruz Azul, al que vencieron dramáticamente en penales. Con todo y que lograron corregir el rumbo sobre la hora buena, el jugador sonó fuertemente para abandonar al equipo con destino a León, algo que finalmente no sucedió. En la fecha 3 consiguió su único festejo sobre Querétaro, renacido gracias a la compra y venta de franquicias, que casi no se da en nuestro país. En la jornada 6 celebró sus 32 años, con una asistencia en el triunfo de 2 a 1 ante Tijuana, pero la enésima lesión lo obligó a ausentarse al siguiente duelo, contra la fiera, que los derrotó, y con ello oficializó la salida de Bucetich. De esta forma terminó la época dorada de la pandilla, que eligió como sucesor a José Guadalupe Cruz, al que no le fue nada bien. Lo más destacable durante la era del profe lo vivieron pronto, dentro de la Copa MX, en la que calificaron a cuartos de final como líderes de grupo por encima de Correcaminos, Altamira y Puebla. Ahí se volvieron a medir contra su archirrival, al que le repitieron la dosis de acidez, tras eliminarlos luego de igualar a 2. El cuadro amarillo se puso en ventaja gracias a Tito Villa y un niño, pero cuando todo parecía definido, llegó el rompecaderas para sembrar la semilla de la euforia, cosechada en el gol del empate que hizo Luis Madrigal sobre la hora, algo que le costó una tarjeta roja al de 1.75, por burlarse de la porra contraria. Ya sin él, entre los cobradores, la lucha se tuvo que definir en penales, donde José Torres y Manuel Viñegra condenaron al cuadro del Tuca. Lo único que puedo decir es que no estuvo bien ir a festejar justo donde estaba la gente de Tigres, y cordialmente pido disculpas, no tiene que volver a ocurrir, no queremos llegar a la violencia, no puede volver a pasar, quise decir que lo empatamos con huevos, simplemente fue lo que sentía en ese momento, fue lo que externó tras la sanción. Y ya fuera el karma, o simplemente su nivel paupérrimo de fútbol, Monarcas los eliminó en la siguiente ronda, con lo que terminó las aspiraciones coperas, y básicamente de cualquier índole, para el club a lo largo de ese ciclo. Durante el semestre, la actividad del jugador no solo disminuyó dramáticamente en cuanto a magia y aportes al marcador, sino en minutos, pues participó en 593 de los 1530 posibles, es decir, poco más de la tercera parte. Rayados quedó fuera de la liguilla al ser undécimo, y desde el sofá tuvo que mirar la corona para los panzas verdes, equipo que lo buscó al principio de la temporada, y con el que irónicamente hubiera disfrutado las miles del éxito no solo una, sino dos veces, en caso de haber aceptado ese truque por Burbán. Como consuelo, pudo ir nuevamente al Mundial de Clubes, y debutar en la competencia contra Raja Casablanca, que lo sorprendió en la prórroga tras imponerse 2-1 en un torneo donde llegaron hasta la final contra el Bayern. Luego del bochorno, pelearon por la quinta plaza ante el Adagli, y Delgado hizo historia con dos tantos, que lo llevaron a convertirse en el máximo anotador en la historia del torneo, además de ganar otra vez el quinto sitio. Me pone muy feliz, no es poca cosa, estoy agradecido con el Monterrey, que ha dado todo para que yo pudiera estar en ese lugar, señaló tras el récord conseguido, que se mantuvo hasta 2017, cuando fue superado por un tal, Cristiano Ronaldo. Su último año comenzó con una hinchada molesta tras el papelón en Marruecos, y que seguiría haciendo coraje hasta a lo largo de clausura 2014, en el que el argentino se perdió la inauguración por una lesión en la rodilla. Mojó contra Gallos cuando la bola le quedó flotando a la deriva, y después le pegó al balón de lejos para abrir el marcador en la perrera, aunque finalmente lo remontaron, lo que dejó tocado de muerte a su técnico. El campeón con Atlante no pudo en casa frente a los actuales monarcas, y cayó con una actuación desastrosa, en la que Fabián tuvo su parte de culpa, tras irse expulsado al 28 por una entrada imprudente sobre Fernando Navarro. Los esmeraldas aprovecharon y se llevaron el compromiso, lo que exató una trifulca en el TEC, que provocó multas y hasta un aviso de veto. Por su parte, la directiva le dio chance a Carlos Barra, mientras sondeaba la posibilidad de contratar a Marcelo Bielsa, quien conocía muy bien al Chelito, aunque finalmente no llegó. El timón del interino también sufrió, y uno de sus primeros fracasos fue quedar eliminado de la Copa MX en penales ante el Pachuca. Para lamer las heridas, se impusieron a los Azucrán, el club al que más veces victimó, con 10 goles, el último conseguido en ese partido, en donde vencieron 3 a 2. En la penúltima fecha salió con fracas ante Veracruz, y comandó la victoria de 4 a 1 con un cabezazo que significó el empate, además de asistir a Humberto Suazo para que lograba su gol 99 en nuestro país. No obstante, quedaron eliminados una vez más, ahora con 23 puntos y 6 victorias, que lo situaron en décimo, mientras que León conquistó el bicampeonato. De cualquier modo, los números del originario de las flores mejoraron para calmar las críticas, y tras 4 goles en 15 partidos, se preparó para disputar su último torneo corto en México. El contrato del sudamericano tenía su fecha de vencimiento establecida para el 30 de junio de 2014, por lo que su representante, Daniel Utsi, consiguió renovarlo por un año más, algo que festejó con su carta de naturalización. Sin embargo, la pretemporada fue inmisericorde con los regios, que cayeron contra Cruz Azul y la Jualense, además de empatar con Veracruz, lo que provocó desconfianza en medios y afición, aunque el extremo aseguró que serían candidatos al tip. En el debut consiguió marcar contra Leones Negros, ese fue su último gol con Monterrey, donde para no variar vino de más a menos por culpa de las lesiones, ya que una contractura lo dejó de distintos compromisos. Mientras que en la Copa tuvieron a andar espantoso y quedaron fuera desde la fase de grupos. En la fecha 14 vio su último clásico regio cuando entró al segundo tiempo como un revulsivo desesperado, pues perdían 0-2 con goles de Guerrón y Hércules Gómez. Curiosamente, en la movida le salió a pedir de boca a su entrenador, pues el cumbianchero asistió a Jesús Zavala para descontar y a 4 del final fue Luis Madrigal quien consiguió la igualada en un duelo muy similar al copero que vivieron poco antes. En la 16 repartió a Dorla en Pavón, pero cayeron contra Jaguares y terminaron sextos de la general, por lo que tocó medirse a la academia por el pase de semifinales. Los rojinegros pegaron de visita, Marrayados remontó en el duelo de vuelta y consiguió su pase, aunque en la siguiente ronda la América fue el encargado de terminar con sus aspiraciones de ganar tras imponerse por 3-0 en el global. Después de terminar su participación, viajó a Argentina para pasar las fiestas navideñas y ahí seguramente se dio cuenta de la comodidad hogareña que llevaba unos 15 años sin disfrutar. Pasaba unos cuantos días de su regreso al Cerro de la Silla cuando pidió un permiso especial para regresar a Rosario, donde tenía que atender un tema personal y tras su ausencia de dos semanas, los rumores de que en realidad estaba arreglando su regreso al equipo que lo vio nacer, cobrando mayor fuerza. Factores familiares sumados al bajón de nivel y alta competencia que ya no le aseguraría ser titular tuvieron que ver en su decisión, misma que se iba a conocer hasta después de su último partido, en el que fueron derrotados por Correcaminos en la Copa MX. Aunque en un principio aseguró que su intención era mantenerse con los albiazules, el 24 de enero se hizo oficial su salida después de 110 partidos y 20 goles con la pandilla. A partir de hoy no soy más jugador del club de fútbol Monterrey. En estos días he tomado con mi familia decisiones muy importantes. Estoy enormemente agradecido a la directiva y el club por haber entendido el tema humano, personal y familiar. Dejo cosas muy lindas y espero que puedan entender mi situación personal, declaró al marcharse a Argentina. Muy nervioso, no es fácil para mí, pero bueno, a partir de hoy no soy más jugador del club de fútbol Monterrey. Con la 19 esperándolo, regresó al barrio para cumplir el sueño de decir adiós con los canallas, donde redebutó el 21 de febrero de 2015 en la victoria ante Tigre. Ese año, además de varias asistencias, se quedó a nada de lograr una corona en la institución, que llegó a la final de Copa tras dejar en el camino a Ferrocarril Oeste, estudiantes y Racing Club, pero que no pudo contraboca en el momento clave, aunque él no formó parte de ninguno de los choques. Su único gol de la campaña llegó en modo de tiro libre para vencer a los Eneises en la fecha 30 y de paso calificar a la Copa Libertadores tras culminar en el tercer peldaño de la gráfica. Su despedida de primera división comenzó de gran forma, cuando desde el saque de banda anotó el de la victoria contra Godoy Cruz mediante un cabezazo que se convirtió también en su último tanto en dicho circuito. Luego de dejarlo pendiente en sus inicios con el club, pudo disputar el torneo sudamericano más importante y vio acción en el empate a uno contra Nacional, además de las victorias de 4 a 1 y 1 a 3 sobre el River Plate uruguayo, aunque tristemente estos juegos terminarían por condenarlo. El 8 de mayo fue titular en la derrota contra el viaducto en la cancha Julio Grondona y sin saberlo todavía, vivió su último partido jugando para la academia, pues después de esto su carrera tuvo un giro inesperado, cuando recibió la suspensión de un año por dar positivo en un control antidopaje al presentar vitamina OXA B12. A pesar de que la directiva buscó apelar la sanción bajo el argumento de que fue un error del doctor, César Delgado jamás volvió a vestir los colores rosarinos. En las dos etapas con el club de sus amores logró jugar 94 partidos y anotar 16 goles. Y luego, tras cumplir la sanción, decidió mantenerse en el deporte, aunque con menor nivel de exigencia, pues fichó por el Central Córdoba para disputar la primera C. Es una forma amable de llamar a la cuarta categoría argentina, desde donde buscó el ascenso y estuvo cerca de conseguirlo, pues durante la 17-18 terminaron segundos de la tabla con 73 puntos, por lo que calificaron a la liguilla. Ahí fue perseguido una vez más por la maldición de la fiesta grande, ahora en otro país, y que lo victimó en semifinales, cuando fue eliminado por el JJ Urquiza para terminar con la posibilidad de subir a tercera. Formó parte de una campaña más, pero los números terminaron por estacionarnos en el lugar 17, así que se despidió del club con 24 partidos disputados y 4 goles anotados. Aprovechó las vacaciones para viajar a México, donde fue invitado para disputar un partido de leyendas contra América en la despedida del Estadio Azul, y con los veteranos fue capaz de vencer a las águilas enfundado como celeste, pero la visita refrescó el amor de la gente por su figura, algo que lo llevó a buscar su regreso a tierra azteca para salir del anonimato y retirarse en el ascenso o donde tuviera cabida. Desafortunadamente, esto no ocurrió y en su lugar optó por colgar los botines a los 36 años. Tras un gran legado de 123 goles y 6 campeonatos entre México, Francia y la selección, no ganar la Liga Mexicana fue su asignatura pendiente, una que la gente le perdonó con el paso de los años, gracias a su habilidad por hacerlo soñar, tocar el cielo en más de una ocasión y hasta bailar al son de la cumbia bichera, motivo por el cual siempre será considerado por aquellos que amamos el balón como una de las leyendas del fútbol mexicano. ¿Crees que el Chelito es más recordado por su paso en rayados o con la máquina celeste? ¿Cuál fue tu momento favorito de este creador de firuletes? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo para que más personas conozcan el mito del cumbianchero argentino. Y si en este punto no estás suscrito, anímate a hacerlo para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano. Pero sí me hubiera encantado terminar jugando que sea en la cancha central. Me hizo mucho daño y creo que por eso no tuve un final feliz como yo quería o como yo esperaba. Gracias, Chelito. No, de nada. Y como siempre decís, ¿cómo es la frase tuya? Jugar a la pelota. Sí, parece. No, de nada.